¿Vos estás seguro que no sabés dónde está Tomasito? No te lo voy a contestar. ¡Ahhh! O sea que lo sabés y no querés decirle a Guido dónde está. Me da mucha pena Tomasito. Y creo que lo que mejor hice en mi vida, aparte de tener a mi hija Nazarena, es haber hecho la obra que hice ahora, porque Tomasito no lo aguanta más a Guido Su. Cuidado. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos ayudaste a Tomasito a dar este paso? ¿A que se basa de la casa? Yo no lo podía dejar en la calle a Tomasito. Me llamó antes de ayer. Hace tres días, perdón. ¿Pagaste un hotel? Habló conmigo, yo se la voy a llorar, no tenía plata. Y le diste la chechón. Y le dije, no, Tomasito, tengo una casa con diez habitaciones. Vení a mi casa y Tomasito está viviendo en mi casa. No, 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 no tenés código. Tomasito está en mi casa. No, 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 mirá lo que es la casa, el confesionario del gran hermano. Dejate de joder. ¿Qué te pasa, Guido, cuando ves esta imagen? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.